Tome agua de jengibre, la bebida más sana que quema excesivamente la grasa de tu cintura, caderas y muslos. Todos nosotros ya hemos visto, en la web, miles de soluciones naturales para perder peso sin embargo, este poderoso tratamiento es diferente a todos, y realmente funciona. Aprenda todos los beneficios asombrosos del agua del jengibre para perder el peso y quemar las grasas más difíciles en el cuerpo. Además de ayudar a quemar grasa corporal, agua de jengibre mejorará su salud en general. Los beneficios del agua de jengibre para adelgazar realmente son impresionantes con este tratamiento poderoso, usted puede quemar fácilmente la grasa de muslos, caderas y cintura. Además de poder disfrutar de todos los beneficios del agua de jengibre para bajar de peso, también puede ingerir esta potente bebida, para combatir otros males de su salud. Estos son todos los beneficios que el agua de jengibre traerá a su salud. Regula el colesterol, el agua de jengibre es capaz de combatir los altos niveles de colesterol en el cuerpo, evitando así todo tipo de enfermedades relacionadas con esta enfermedad. Hipertensión, esta potente bebida también ayuda a regular la presión arterial y prevenir y luchar contra la formación de coágulos sanguíneos en las arterias. Potente natural antiinflamatorio, agua de jengibre, es capaz de combatir con éxito la inflamación, problemas en las articulaciones y enfermedades como el reumatismo o la osteoartritis. Potente antioxidante, esta fabulosa bebida también lucha contra los radicales libres, que a menudo son la causa del cáncer. Agente anticancerígeno, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antiinflamatorias, el agua de jengibre es uno de los remedios naturales más potentes para prevenir y combatir el cáncer. Receta de agua de jengibre. Corta unas rodajas finas de jengibre a una olla de agua pura y calienta a fuego alto hasta el punto de ebullición. Deja que la mezcla hierva a fuego lento por varios minutos, deja que enfríe y cuela el líquido. Modo de uso Esta bebida hay que consumirla todo el día por todos los días. Se debe tomar menos de 34 onzas a un litro al día. Prosigue el tratamiento por seis meses y así tu cuerpo liberará toxinas. Recomendación Prepara tu bebida con jengibre fresco y guárdalo en un termo para llevarlo a donde quieras. Recomendación Gracias por ver el video.